Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la marca Alpine explica la condición para volver a negociar con el equipo Andretti y bueno, como sabemos los del conjunto Galo continúan dispuestos a ser el suministrador de unidad de potencia del equipo estadounidense Andretti pero esto les pone como condición antes de negociar recibir el sí de parte de la FOM y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el equipo Andretti llegó a un acuerdo con la marca Renault bueno, también cabe recordar que General Motors a través de su filial Premium Cadillac le iba a suministrar unidad de potencia a Andretti para que este fuera su proveedor de unidad de potencia una vez lleguen a la parrilla a la Fórmula 1 y bueno, sin embargo este contacto terminó expirando debido a que el visto bueno de la Fórmula 1 no llegaba y los plazos se concluyeron y bueno, hoy en día se sabe que finalmente recibieron un no de parte de la organización por lo que no podrán entrar próximamente a la máxima categoría del automovilismo internacional y bueno, en el caso de que los, en el caso de los de la marca Alpine aseguran que estarían dispuestos a volver a negociar pero ponen una condición y bueno la condición que les pondría la misma que les pusieron una vez terminado su precontrato deben recibir el visto bueno de parte de la FOM una vez que cumplan ese paso el cual podría ser para el año 1028 y los franceses estarían abiertos a negociar y bueno, teníamos un precontrato y después no pasó nada eso asegura Bruno Feiming y bueno, team principal del equipo con cuartel central domiciliado en Enston y bueno, pero estaba relacionado con la condición para que Andretti reciba el visto bueno para esa entrada por el momento no la tienen, leí como tú lo que dijo la FOM de que al igual que en 2028 veamos cuál será el futuro después de todo eso bueno, por ende las conversaciones con los del equipo estadounidense no comenzaron, aún no comenzaron ni lo harán en un tiempo pues bueno, no, ya que la FOM ha dado su respuesta no hemos tenido ninguna conversación eso respondió el mismísimo dirigente francés y bueno, el motivo por el que la Fórmula 1 negó la entrada al equipo Andretti Cadillac fue porque no poseía, no aportaban el valor suficiente afirmando que la máxima categoría del automovilismo mundial o sea, la Fórmula 1 le aportaría más a su estructura que viceversa y bueno, desde el equipo Michelado Aniston comparte la decisión tomada aunque aseguran que sí, estaban contentos con la llegada de un equipo extra y bueno, esto contó el del equipo Elpin nosotros nosotros estábamos muy contentos de tener un décimo equipo en la parrilla y se aportaba un valor añadido real al mundial correspondía a la FOM evaluar cuál era el valor que aportaba su proyecto ellos hicieron el análisis y dieron una respuesta ellos son los que decidieron y estamos contentos con ello pero creo que hay que estudiar caso por caso si algún día la F1 dice que es un undécimo equipo puede aportar mucho valor al campeonato existente estaremos muy contentos eso aseguró para terminar el mismísimo Bruno Feiming y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao